Aún solo persiguiendo tu cariño, yo sigo desafiando el porvenir. Que ventas tenga, vengas, vengas sangre, que siguen queriendo, te seguiré adorando y serás para mí, lo único que va a ser. Aún solo persiguiendo tu cariño, yo sigo desafiando el porvenir. Que ventas tenga, vengas, vengas sangre, que siguen queriendo, te seguiré adorando y serás para mí, lo único que va a ser. Chicha mi caballo está en la puerta de aquel camino peal. Chicha mi caballo está en la puerta de aquel camino peal. Quisiera ser tu oír, tu almohada, tu tocador. Quisiera ser esa flor, que siempre vas a regar. Y montarte de caballo, desde la puerta de aquel camino peal. Chicha mi caballo está en la puerta de aquel camino peal. Chicha mi caballo está en la puerta de aquel camino peal. Chicha mi caballo está en la puerta de aquel camino peal. Quisiera ser el pie chocó, del alfiler que te pones. Quisiera ser el pie chocó, del alfiler que te pones. Quisiera ser el pie chocó, del alfiler que te pones. Y montarte de caballo está en la puerta de aquel camino peal. Chicha mi caballo está en la puerta de aquel camino peal. Quisiera ser la linda pato, subir a tu palomar. Mundo contigo volar, aunque a mí me falta un rayo. Y que se te hace el caballo, desde la puerta de aquel camino peal. Chicha mi caballo está en la puerta de aquel camino peal. Chicha mi caballo está en la puerta de aquel camino peal. Chicha mi caballo está en la puerta de aquel camino peal.